...46-16 con el objetivo de disminuir la pobreza estructural en la provincia y mejorar el hábitat y la calidad de vida de sus pobladores. Preside este acto el Ministro de Desarrollo Social, señor Sergio Hugo Tocali, a quien le damos la bienvenida. La compañía es el Ministro de Intendente Municipal, Constrador Rubén Obelar. La representadora por el Departamento Curilla, señora Mariana Cacerio. La Secretaria de Coordinación y Acción Social, señora Débora Petra-Koboski. Le aseguro que lo ensayé 20 minutos antes. Demás funcionarios provinciales, municipales y familias beneficiarios del plan. En esta oportunidad han de entregarse 30 asistencias económicas reintegrables de 10.000 pesos cada una, correspondientes a la segunda cuota del plan Vida Digna por un monto total de 300.000 pesos, destinados a la construcción de baños y habitaciones. Vamos a invitar al anfitrión, al contador Rubén Obelar, en su calidad de intendente, a dar la apertura a ella. Señor ministro, querido amigo Sergio Tocani, legisladora, a mí, ya conocida, muy conocida por todos nosotros, Mariana Cacerio, señora Secretaria de Coordinación y Acción Social, Débora Petra-Koboski. Jorge Cacerio, un amigo también, colaborador del Ministerio de Desarrollo Social, Fabricio Díaz, director de la agencia Correo de Turismo, concejales, tribunos, vecinos, funcionarios que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Venía pensando, hoy en los medios de difusión todavía se están discutiendo cuestiones del pasado, estas cuestiones que los argentinos todavía lamentablemente nos dividen, pero hoy aquí estamos tratando de estar en el mundo real, tratando de solucionar problemas reales y concretos de nuestros vecinos que tienen necesidades de vivienda concretamente. Por eso, yo quiero agradecer a la persona del Ministro de Desarrollo Social, especialmente este gesto del Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque claramente nuestro Gobierno Provincial entiende que gobernar no es debatir cuestiones abstractas, sino que gobernar es solucionar problemas concretos. Y esto es lo que hoy estamos haciendo. Ministro, muchísimas gracias por estar hoy.